Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido. Abajo tenés el link para ver los goles con que Belgrano se lo dio vuelta a Vélez en el José Amalfitani y le ganó 2 a 1. Lo complicó en el segundo tiempo muchísimo el equipo de Belgrano de Córdoba, parecía que tenía todo dominado Vélez en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo con los cambios puso revulsivo, metió delanteros el ruso Sieliski y le pirateó el partido a Vélez. Los piratas invadieron el Fortín y le ganaron 2 a 1. Vélez fue con Sosa, Pellerano, Emiliano Amor, autor del gol, se lo podemos dar a él o en contra del juego de Lema, Fausto Grillo, Fabián Cubero, Somoza, Romero, Alejandro Cabral, Leonardo Villalba, Leonardo Rolón, que se la pasa peleándose, Grillo sobre todo, no Grillo más que nada, es un juego que se la pasa peleando todo el partido, tiene que jugar más, es un buen jugador pero pelea mucho, Milton Caraglio, Mariano Pagone, reemplazado por Roberto Nani, Elgrano con Juan Carlos Olave, muy buena actuación de Olave, Cristian Lema, Claudio Chiqui Pérez, Sergio Escudero, muy buena actuación también, Renzo Sarabia, Guillermo Farrer, se la rayan, muy buena actuación también, reemplazado por Esteban González, es un juego muy bueno, se la rayan, lo dijimos en la previa, Lucas Parodi, Jorge Velázquez, reemplazado por Kuki Márquez, que fue el cambio fundamental para dar vuelta al partido, Emiliano Rigoni, reemplazado por Alaniz y Mauro Óbolo. Posesión más Vélez, buena actuación como dijimos de Olave, y se había puesto en ventaja el equipo de Vélez, por un juego, un buen tiro de la derecha, la rechazó el arquero, Amor pateó, y se desvió en Lema, para mí es gol en contra de Lema, pero bueno, muchos se la van a Amor, y ahí coloca el partido 1-0, con eso se van al entretiempo, y en el segundo tiempo salió con otra actitud Belgrano, pero lo fundamental fueron los cambios que hizo Sieliski, y cuando lo colocó a Fernando Márquez, apenas entró, Sela arregló para marcar el gol, fue un revulsivo Márquez, y ya los 66 ya lo había empatado, y unos minutos más tarde Sela Rayán se fue por la izquierda, le pegó al arco el mejor jugador de Belgrano, rechazó la defensa de Vélez, miró, observó lo que pasaba, y el goleador de Belgrano de Córdoba, Sergio Escudero, que hizo más goles en este partido, en estos tres, en estas seis fechas del campeonato que en toda su carrera, había hecho un gol en toda su carrera, y metió tres ya, hacia el goleador de Belgrano, así que gracias a él, el pirata le ganó insólitamente un poco, porque Vélez parecía que lo tenía, al equipo de Vélez, problemas para Ruzo, arriba, pulgar para arriba, para Celisky por los cambios, a la derecha de arriba te suscribís al canal, abajo tenés los goles, gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau.